Pues por eso yo digo que Dios no me ha recogido, porque yo, muchas veces yo he pedido que, digo, ¿por qué otra gente se muere? Y yo no, porque yo me desespero mucho. Pero pues a la vez ya después digo, no, es que pues Dios me sigue dejando. Porque a veces que no tengo, no tengo, y luego la desesperación de que me siento con mucho dolor. Ya no aguanto. Entonces, imagínese, pero así, aún así, así vengo a juntarme, che, con las chanclinas, pues estoy yendo. Y hay veces que me entierro a espinas, como luego hay veces que mire mis pies como están. ¿Cómo están todos este, cómo se llama este, lastimado? Lo complemento, los che, piches, desde las montañas aquí hasta la mesa de la tía José. Calientita. Y la calientita. Miren. Gracias tía. Sí tío. Sí, pues ya andamos todos por aquí, los lugares donde las nubes acarician la montaña. Y ahí pues ya vemos a alguien, de hecho ahorita ya con las primeras lluvias comienza a ver plantitas, comienza a ver cosas que se pueden comer del campo. Y es donde nuestra gente aprovecha esta temporada. Todo lo que pueda haber aquí pues son, en esta parte, en esta montaña se da mucho el chepiche. Chepiche es una plantita así con un olor pues muy agradable y que se combina con diferentes comidas, principalmente con frijoles, con otras cosas. Y es lo que estoy viendo que la tía ya juntó bastantes, pues le voy a hablar, claro, viendo la forma de platicar con ella y también proporcionarle pues la ayuda que hoy nos acompaña. Buenos días, buenas tardes tía. Buenos días, buenos días tío. Disculpe, ya terminó de juntar los chepiches. Ya, ya, este, me vine a juntar unos chepichitos porque, este, tengo frijolitos, puse frijolitos y ahorita con unos, lo voy a acompañar con unos chepichitos, puse yo un atolito porque está haciendo frío. Entonces, este, para almorzar porque, pues ahora sí que no hay otra cosa. Tiene uno que, este, venir a juntar los chepichitos y luego hay veces que tengo que venir a juntar también para, este, para vender, para sacar, para la comida porque luego hay veces que no me alcanza. Pues ahora sí que tengo que lucharle yo pues, eh, entonces, este, tengo que venirme a juntar por aquí mis chepichitos porque todo acá ando juntando para deber de ganarme la comida porque, pues ahora sí que, pues está mi esposo, pero, pues ya, ya se tiró al vicio, entonces yo ya no dependo de él, entonces ya, ya no me da nada, entonces yo tengo que luchar para, para que yo coma, pues, entonces, este, yo salgo a juntar mis chepiches, luego cuando me buscan, este, para lavar, para, ahora sí que para hacer tortillas, yo voy a hacer tortillas y, este, y junto mis chepichitos para venderlos, junto mis chepichitos para venderlos y ahorita vine a juntar unos para almorzar. Es lo que estoy viendo, que estos chepichitos, ya ve que van acompañados siempre, pues, con las comidas y ahorita que es una temporada que está lloviendo, pues, la naturaleza también nos brinda, pues, muchas cosas y qué bueno que las aprovecha de esa forma. Escuché que los chepichitos los ocupan para, por así, para su consumo personal o bien también para venderlos, tía. Sí, también para venderlos, sí, también los, ahora sí que yo también los junto para venderlos cuando, ahora sí que, este, cuando no tengo, pues, ahora sí que me voy a, me vengo a juntar un rollo y ya los voy a vender, los ofrezco para que yo tenga para comer, porque, pues, mi esposo ahora sí que, pues, toma mucho y, pues, ya él ya no, ya no trabaja para darme dinero y, este, y entonces ya se perdió. Entonces, yo, pues, ya tengo que luchar para mí sola. Entonces, pues, ahora sí que si no le busco, pues, no como. Tengo que buscarle para comer. El tío, ya qué tiempo lleva, que anda tomando, que anda en el bici. Uy, ya tiene, ya tiene como unos 10 años, como 10 años tiene, ya ahora sí que él ya no, ya no reacciona, pues, entonces, pues, yo para qué le pido, si, ahora sí que si le digo, sabes qué, necesito, tráeme para el almuerzo, lo primero que me dice, ¿y a dónde quieres que yo? Y con insultos, pues, mejor, ya no le digo nada. Entonces, pues, mejor digo, pues, mejor le busco yo solita, yo solita y yo solita estoy, ahora sí que en mi casita, yo, ahora sí que si tengo que lucharle, pues, para que yo coma. Tía, usted mencionó también que sale usted a trabajar al día, ¿cuánto es lo que gana, tía? Pues, ahora sí que gano 100, 110, 120, entonces, este, porque, pues, ahorita ya no, antes hacía yo, este, ¿cómo le diré? Hacía yo tamales, hacía yo atol, incluso ahorita me duelen mucho los pies, precisamente ya no, este, ya no puedo caminar mucho, si ahorita con dificultad vengo caminando, ¿por qué? Porque me duelen mucho los pies, ya los pies. Le duelen los pies, tía, tía, y ya viendo los pies, de hecho, por aquí hay un lugar donde hay muchas espinas. Sí. Y usted viene, pues, con unos zapatitos o chanclitas que son de plástico. Sí, porque no hay para. En el cual hay riesgo, pues, hasta de enterrarse a algo, tía. Sí, claro que sí, sí, ahora sí que, pues, no tengo, y ahora sí que, imagínese, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, yo tengo que, pues, con lo que, con las chanclitas, pues, ahí ando, ¿eh? Y hay veces que me entierro espinas, como luego hay veces que, mire, mis pies, ¿cómo están? Sí, tía. ¿Cómo están todos, este, cómo se llama? Este, lastimados, porque, aquí, mire, mire. Así es, unos pies ya muy lastimados. Sí, ya no tiene fuerza mis pies, fíjese, mire. Y, pues, los... Entonces, todo acá, mire. Y así está mi cuerpo. Así está mi cuerpo. Tía, ¿y cuál es su nombre? Disculpe. Yo me llamo Josefina. Josefina. Sí. Tía Josefina, ese toro que está ahí. Sí. Ese de quién es, tía. Es de los vecinos. Yo pensaba que el toro era de usted, tía. No, 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 yo no tengo nada de animales. ¿Por qué? Porque imagínese que si ni para mí tengo para comer, imagínese, para los animalitos. Luego, este, pues, ahora sí que para eso necesitan dinero, pues, porque la comida y eso. No, yo no tengo nada. O sea, que apuradamente yo voy al día. Junto mis chepichitos que me vengo porque, imagínese, yo estoy mal de mi columna. Entonces, este, imagínese que, pues, no, no hay cura, pues, para mi columna. Entonces, este, pues, yo tengo hora, así que voy al centro de salud y me dan un medicamento, pero, este, nada más no me quita el dolor. Entonces, yo a base de medicamento estoy. Entonces, ahorita, pues, vengo a juntar mis chepiches, pero con peligro que me pueda yo rodar. ¿Por qué? Porque ya viste, mire cómo está la cañada. Sí. Entonces, la cañada está muy feo. Y, este, y ahorita, pues, ya le digo, ya los pies ya no me acompañan. Ya no me acompañan porque, incluso, ahorita, la vista, igual, también, ahorita, no, no, no logro ver bien. Ya no logro ver bien. ¿Por qué? Porque los ojos, ahora sí que, este, yo tengo que cerrar, o sea, así para poder ver. Ya no puedo ver bien, pues. Tía Josefina, usted mencionó que sale a trabajar, que gana 110 pesos. En ocasiones, bueno, las ocasiones que usted sale a trabajar, ¿cuánto gasta de pasaje? Pues, de pasaje son, este, 12 pesos, porque luego vos, es que voy así, y, este, y cuando voy, pues, gasto, este, me cobran 12 pesos. 12 pesos, de aquí para allá. Sí. Y de regreso. De regreso otros 12 pesos. Ya son 24 pesos. Sí. A esos 10 pesos, 110 pesos, le vamos a quitar lo de 24 pesos. Ya creo que, pues, haciendo matemáticas, 110 menos 24 pesos. Sí. Ya serían 86 pesos. En ocasiones, compra algo, pues, ¿cuánto ya nada más le viene quedando? Sí. Pues, digamos, de ganancia, tía Josefina. Pues, sí, trato de, ahora sí que, no gastar mucho también, para que, ahora sí que me quede algo. Porque, si no, imagínese, si, nada más, ahora sí que, todo lo que me pagan, voy a gastarlo en la comida. Pues, no, ¿no? Entonces, ahora sí que, pues, si me compro dos memelitas, pues, ya con dos memelitas estoy hasta que regreso. Entonces, ya para más, ya no. Entonces, este, y agua, porque ahora sí que, hay veces que sí se me antoja un refresquito, pero, pues, no me lo compro. Porque, pues, digo, me voy a quedar sin nada. Entonces, ahorita, como está la economía, digo, no, pues, no me da. Sí, a veces que sí se antoja, ¿no? Porque sí se antoja una frutita, se antoja, pero, pues, no da el dinero, pues, incluso hasta para vestirse. Ahorita, imagínese, mire cómo, ahora sí que así estamos. ¿Por qué? Porque ahora sí que, ni, así con chanclas. ¿Por qué? Porque no tengo unos zapatos. Yo, hay veces que sí quisiera, ahora sí, por mi pie que está, este, haciendo frío. Yo sí quisiera algo calientito, como unos clasetines, así. Pero, pues, no hay, no hay. Y, entonces, pues, tengo que venirme, pues, porque, pues, ¿de dónde va a salir? ¿Eh? ¿De dónde va a salir? Y, pues, ya más, ya no, ya no se puede. Entonces, pues, tengo que aguantármelas. Y, pues, vivir a como, a como estamos. Porque, ahora sí que, pues, Dios nos ha dejado para eso. ¿Eh? Y, pues, porque yo hay veces que deseo, digo, ay, Dios mío, digo, ¿cómo no Dios me recoge, no? Porque, la verdad, sí, hay veces que sí me desespero. Porque, porque a veces que no tengo, no tengo, y luego la desesperación de que me siento con mucho dolor, ya no aguanto. Entonces, imagínese, pero así, aún así, así vengo a juntarme chepichitos. Tía Josefina, tía, la comprendo mucho, si usted siente un dolor, la otra, pues, no hay apoyo del esposo, el tío, pues, anda. Sí. Pues, es una enfermedad, tía, lo de que tomen, entonces, es una enfermedad. Sí. Y, en la cual, si el tío pusiera su parte, pues, puede salir, y para que así se puedan ayudar los dos, tía. Sí. Pero, mientras, usted corre con todo, con todos los gastos, con muchas cosas, en las cuales, pues, únicamente usted queda sola, y el tío, pues, no la apoya, tía. No, no me apoya. Pero, esperemos, o espero que pronto él reaccione, reflexione. Sí. Y, pues, deje de tomar. Pues, ahora sí que, pues, le pido a Dios, ¿no? De que, ahora sí que, porque, pues, por eso yo digo que Dios no me ha recogido, ¿no? Porque yo, veces, que, muchas veces yo he pedido que, digo, ¿por qué otra gente se muerde? Y yo no, porque yo me desespero mucho. Pero, pues, a la vez, ya después digo, no, es que, pues, Dios me sigue dejando a la vez, pero, pues, no sabemos por qué, ¿no? Pero, pues, yo voy a salir adelante, voy a salir adelante, y no me voy a chicopalar. Mientras, ahora sí que yo pueda caminar, voy a seguir, este, luchándole, ¿eh? Ahora sí que trabajando hasta donde yo pueda también, ¿no? Donde yo ya no pueda, pues, ahora sí que Dios irá, ¿eh? Dios irá, porque ya no queda de otra. Y, tía, pues, disculpe, no la había explicado, hoy viene una ayuda, vienen cosas que le van a servir de mucho, frijol, avena, aceites, cerillos, ya ve que todo se se ocupa, tía. Sí. Viene una ayuda para usted, de hecho, pues, es donde, pues, la vi, me detuve y dije, pues, voy a verla, bajé caminando un poco. Sí, sí. Esperando, pues, hoy, hoy reciba la ayuda que viene desde muy lejos, tía. Qué bueno, ¿no? Y les doy muchas, las gracias, ¿no? A todas esas personas, y que Dios las bendiga, a esas personas que las conserve buenas y sanas, y que Diosito las cuide en todo donde anden trabajando, ¿por qué? Porque yo sé, pues, de que he escuchado comentarios, ¿no? De que sí ayudan a las personas, y ahorita lo estoy viendo, que sí, Diosito lo cuide, y que los colme de bendiciones a donde quiera que anden, porque todos ahora sí que andan viendo por los adultos mayores, ¿no? Porque a nosotros, ahora sí que ya somos de la tercera edad, entonces, sí es cierto que nos apoyan, pues, y muchas gracias por el, ahora sí que, por lo que vino a visitarme. Tía Josefina, tía, gracias a usted que permite recibir hoy una ayuda. Sí. Me encantaría seguirla acompañando, ver qué más le hace falta donde vive usted, tía. Sí. Para seguir platicando. Sí. La acompañamos, tía. Sí, claro que sí. Claro. Claro que sí. Sí, pues, acompañamos. Sí, tía, gracias. Vamos para la casa, sí. Vamos para la casa, nomás que voy a subir despacio, porque... Con cuidado. Digo que está muy feo, y luego yo como así, como estoy con mis pies. Vemos, pues, ya el resto de algunos pueblos que se ven al fondo, sí, y cuando vemos las nubes, estas nubes son de mucho viento. Luego se da a conocer, y sí, por favor, gracias, saludos a todos. Vamos a seguir acompañando a la tía Josefina. Pues, el paisaje, qué bonito está, se presta para seguir aquí, pues, respirando el aire puro. La otra hay una plantita. Tenemos esta plantita que es muy agradecida con el poco de agua que cayó. Según la historia marca que esta planta es del tiempo de los dinosaurios. Mire, tío, esta plantita sirve, se hierve y sirve muchísimo para el riñón. Y, este, ahora sí que se hierve y, este, y se... En un litro de agua y ya se, ya se toma como agua de tiempo. Entonces, y esta otra, esta también cura. Esta, esta hierbita es, este, pues, nosotros ahora sí que en realidad lo conocemos como hierba de, este, de, bueno, tiene su nombre de hierba de parida, según. ¿Por qué? Porque las mujeres que dan a luz, entonces, este, esta hierbita la hierven y con esto se curan. Con esto se curan. Entonces, este, nosotros ahora sí que yo al menos que me aliviaba nada más acá en mi casa, este, aquí esta hierbita, esta hierbita me la, me la daban a tomar porque yo en ningún momento, ahora sí que en ningún momento fui a ningún doctor porque yo aquí en mi casa nada más me alivié, eh, me aliviaba de mis hijos. En mi casa nada más no iba ningún doctor porque no había, no había dinero. Y ahora sí que, pues, para ir a un doctor, imagínese, necesita dinero. Claro que sí, ya es, ahora sí que ya es otra cosa, pues, porque ya ponen medicina y ahora sí que ya es otra comodidad, pero cuando no lo hay, pues, ahora sí que ni modo, nos tenemos que venir, eh, nos tenemos que venir y, y eso, para eso busca uno una partera y la partera es la que ahora sí que, pues, se encarga de nosotros y nosotros le tenemos que echar muchas ganas para deber de que, de que todo salga bien. Y al final, siete mañanas tiene uno que estar tomando este té de estas hierbitas para que surga, para que cure. Entonces, este, después de, con este té, este, también luego, este, la partera, este, pone, ahora sí que pone un poco de agua y bañan a uno. ¿Para qué? Para que el cuerpo se cierre. El cuerpo se cierra, pero, ahora sí que con cogollos de carrizo, este, chicalote, este, de, de esas, este, ¿cómo se llama? Pie de cabra, este, cogollos, hojitas de, de naranja, este, cogollitos de, cogollitos de, este, ¿cómo se llama? De eucalipto, cogollitos de eucalipto y que otro, verá, este, ahora sí que puras, puras hierbas, puras hierbas, hierbitas calientes, eh, para que el cuerpo se cierre. Tía, usted recomienda todo esto para alguien que después se alivió. Sí, claro que sí. Que lo haga. Sí. Pero en su caso, usted, todos sus, bueno, sus familias y sus hijos. Sí. Usted los tuvo aquí en su casa. Sí. ¿No ocupó en ningún momento, doctor, tía? No, 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 fíjese que no, aquí en mi casa nada más, este, me alivié, o sea que, este, con una partera, eh. Hay unas señoras que son parteras que le entienden a eso, pues para, este, cuando uno está embarazada, empiezan ahora sí que a ir con ellas para que nos empiecen a componer a veces, porque, pues, ahora sí que al caminar, luego se, o sí, como que se encajonan los nenes y entonces, este, las parteras nos mantean y eso que con una, este, sábana nos agarran y nos acuestan y entonces, este, como que uno se acuesta, ¿no? Entonces le juegan, pues, así, entonces es para que el bebé se componga. Entonces, pues, ahora sí que, pues, yo, eh, todo eso pasé, pues, ¿por qué? Porque no, no había dinero para que yo fuera al doctor. Entonces, yo les recomiendo a las personas que tienen latido. Esta, esta yerbita es muy buena. Esta yerbita es muy buena porque ahora sí que esta cura para las mujeres que se alivian, que se acaban de dar a luz y para el latido, cuando tienen el latido, así que tienen un dolor, sí, un dolor aquí en la boca del estómago. Sí, tío. Entonces, esta yerbita lo hierven porque, este, y le recogen el latido. El latido se recoge así, mire, con alcohol, un poquito de alcohol, se talla bien, 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 desde los pies, pies, brazos, luego todo esto de aquí así, todo esto de aquí así se recoge así porque es recoger el latido. Pues, ¿cuántas cosas con las yerbitas, tía Josefina, tía? Y ya me imagino que más yerbas puede uno encontrar todo por aquí. Bueno, imagínense, ahí está el guajalito que este, este, ¿cómo se llama? Produce, da guajitos. Los guajes, sí. Los guajes, ese, este, ese arbolito da guajes, fíjese. Entonces, tiempo que no hay, este, o con al menos que cuando nosotros, la mayoría, bueno, al menos está ese arbolito ahí porque luego yo, y ven, es que vengo a cortar unos guajitos porque ahora sí que no hay para comer una salsita o un chile refregado y un taquito de sal y ahora sí unos guajitos, ¿eh? Vengo a cortar unos guajitos por aquí, fíjese, porque pues ahora sí que no hay, hay las plantitas. Ay, pero necesito uno bajar hasta acá abajo y pues despacio ando bajando. Yo me siento, porque yo ahora sí que cuando me siento mal, yo tengo que bajar a buscar esta yerbita para hervírmelo, pero lo que sí bajo con cuidado porque está muy feo, pues, entonces, tardo para bajar, tardo para subir. Que a veces no me encuentran en la casa, ¿por qué? Porque vengo a buscar mi yerba. Entonces, fíjese que ahora sí que, pues, tiene uno que bajar a buscar. Luego, hay veces que no tengo, pues, y tengo que bajarme a juntar unas guayabitas. Unas guayabitas, ¿por qué? Porque ahora sí que hay guayabitas, hay guayabitas, hay este, ¿cómo se llama? Unas frutitas, pues, ahora sí que tiene uno que bajar, ¿no? A juntarlas, ¿eh? A juntarlas unos chepiches. Ahora sí que saliendo, ¿no? Porque solo no me va a llegar a la casa, ¿no? Tía Josefina, así es, el detalle principal que todo esto que usted está mencionando, que es en temporadas cuando llueve, tía. Claro. El detalle es cuando todo está seco, parece que ya no va a haber plantitas. No, cuando no llueve, no hay, como ahorita, apenas, como apenas empezó a llover, por eso es que apenas empezaron a haber chepiches. Pero, pues, ahora sí que cuando, cuando uno no, este, cuando no llueve, pues, ahora sí que aunque quiéramos chepichitos, pues, ahora sí que no, ni los comemos porque no hay para comprarlos. No los, no hay para comprarlos. Las verdolagas, pues, ahora sí que las va uno a juntar. Los quintoniles los va uno a juntar. ¿Por qué? Porque ahorita que está lloviendo, porque más antes que llaves dejo ahorita al tiempo, pues, se atrasó en llover, se atrasó. Entonces, ahorita no ha habido. Apenas están empezando las verdolagas, los quintoniles. Ahorita no nos volvemos de hambre. Ahorita apenas están reventando los nopalitos igual. También ahorita tengo unos nopalitos ahí, que igual también que, este, ayer dije, voy a cortar unos nopalitos para, para hacer mañana temprano, eh, para hacer mañana temprano ya con unos frijolitos, unos chepichitos y ya me hago unas tortillitas y ya almuerzo. Un, un vasito de atolito porque, pues, ahora sí que, bueno, no, ahora sí que no hay, para un pedacito de carne no lo hay. Entonces, pues, yo digo que, pues, lo que Dios nos socorra, lo que Dios nos socorra, todo es bueno, no quedarse sin comer nada más, eh. Entonces, ahorita, pues, les digo, hay, hay, este, verdolagas, yo las voy a juntar, eh, ya me vengo a hacer un caldito de verdolagas o un caldito de quelititos o luego hay veces que unos, pues, ahora sí que dicen que el, ahora sí que las aguas negras, no, porque aquel río, pues, ahora sí que luego hay veces que yo voy a juntar unos, este, como ya, a veces se me antojan unos, este, berros. Entonces, yo voy a juntar unos berritos, lo que sí agarro y los lavo bien, pues, ¿por qué? Porque, pues, hay veces que me pide algo fresco con, a veces con tanta pastilla que luego ahí ando tomando, pues, tengo, me pide mi estómago algo fresco, algo, a veces se me antoja algo fresco, pues, ahí me voy a juntar unos berritos para, para, los lavo, los voy a juntar y así me vengo despacio, ya vengo, los lavo y ya me los como. Pero ahora sí que, pues, ya de paso, ahora sí que, porque luego hay veces que, pues, no, no, no hay para la tortilla también y, pues, ahora sí que más ya, por ahí, pues, ahora sí que voy a decirle a la, a cualquier persona, pues, de que, pues, que me regalen unas tortillas y ya, pues, ya luego ya les voy a desquitar. Entonces, pues, digo, pues, ya imagínese, pues, ahí haciéndole la lucha. Son bonitos ejemplos, tía Josefina, que cuando se quiere buscar soluciones, nos cuesta, pero se encuentran, tía. Claro que sí. Se encuentran, a pesar de detalles que siempre hay en la vida personal. Sí. Los enfrenta uno de otra forma. Sí. Y busca uno, pues, como usted lo hace, que viene al campo, busca de comer aquí en el campo. Sí. Gracias a Dios lo encuentra, tía Josefina. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Por eso es que, pues, ahora sí que no quedarse sin comer, ¿no? Porque, pues, hay yerbitas, pero necesita uno salir a buscarlas. Necesito salir a buscarlas. Pues, ahora sí que mientras yo pueda, voy a salir porque ahora sí que hay veces que me dicen que tengo que caminar demasiado despacio. Pues, demasiado despacio ahí ando caminando. ¿Por qué? Porque no, no quiero que mis piernas se me encojan. Porque al pesar de, oh, me duelen demasiadísimo, demasiadísimo. Y ahorita bajo despacio porque siempre bajo a juntar mis chepichitos. Bajo a juntar mis chepichitos por acá. O luego bajo para allá, para allá. Todo la orilla de la carretera, la principal. Luego por allí están los terrenos que hay milpitas o hay frijolarsitos así. Pues, ya pienso que porque no, porque yo junté unas verdolagas, unos quelititos, no creo que me van a demandar. Yo voy y junto unos chepichitos, pero la gente no dice nada. Mientras uno junte hierbitas para comer, no dicen nada. Entonces, pues, ahora sí que ahí le voy haciendo la lucha. Y pues digo, Dios, por eso me ha estado dejando, ¿no? Porque hay veces que la verdad, este, sí me desespero. Me desespero muchísimo, muchísimo me desespero. Ahorita que está lloviendo, yo nomás estoy esperando que, ahora sí, que llueve otro poquito. Para que yo, para que ya empiecen los nanacates. Es porque habiendo nanacates, híjole, los nanacates se comen en amarillo, se comen así fritos o como uno los quiera hacer. Si hay veces que no hay, pues ahora sí que aceitito no hay, pues los asados se los come uno. Entonces, luego las chikatanas, igual también con las chikatanas. Luego hay veces que ando juntando las chikatanas para hacer la salsa de chikatanas. ¿Usted la ha probado la salsa de chikatanas? Así es, sí, claro. Porque la salsa de chikatanas es muy buena, ¿eh? Y muy sabrosa porque la salsa de chikatanas, bueno, las, cada quien las hace de diferente manera. Este, yo las hago con, este, chile arbolito. Chile arbolito, el chile arbolito se, se tuesta. Y las chikatanas también las tuesto para que se le caigan sus alitas, sus patitas y se tuestan. Ya que se las soplo, ya cuando ya están bien tostaditas, agarro y me hago mi salsa. Y ya me siento a almorzar, mire, con mi salsa de chikatanas o voy a juntar mis nanacates. Luego también hay nanacates de casaguate, como ahorita sí. Ojalá que Dios quiera, ¿no? Que Dios nos mande muchas bendiciones para que nos mande agua. Porque ahorita, últimamente, no nos ha querido llover. Entonces necesitamos, pues, de que ojalá que nuestro Padre Dios no se acuerde de nosotros. Que la verdad, sin agua no vivimos. Necesitamos el agua, que, pues, es vida, ¿no? Es vida porque sin agua, nadie vive sin agua. Entonces, imagínese, pues, ahora sí que tenemos bendiciones, digo yo, ¿no? Porque Dios todavía nos quiere. Por eso es que nos manda el agua. Porque habiendo agua, imagínese, ahorita va a haber nanacates, apenas. Va a haber nanacates, va a haber guajes. Imagínese, porque los guajitos todavía no hay ahorita, apenas va a haber. Porque ya empezó a llover tarde, apenas. No tiene mucho que empezó a hora de julio, creo que empezó a llover. Entonces, imagínese que, pues, como se atrasó en llover, no ha habido. Entonces, ahorita apenas, por eso que les digo, ahorita apenas, este, como ahorita estos días ha estado lloviendo, pues, mire. Tía, José, tía, tía, pues, mire, ahora sí, vámonos para donde vive, tía, para seguir platicando con usted, para que no se haga tarde. También ahorita, si me da permiso, hacemos una preparación y que vaya la comida acompañada con sus frijolitos. Claro que sí. Y con los chepiches, tía. Sí, tío, sí, sí. Bueno. Pues ya llevo mis chepiches, ahorita ya dejé mi atolito para tomar una tacita. Ahorita tomamos una tacita de atolito, porque está haciendo frío y sí lo amerita un atolito. Por eso dije, hago mi atolito y voy a juntar mis chepiches. Ya están los frijolitos, ahorita, ahorita almorzamos un poquito. Está bien, tía, nos vamos. Sí, vamos, vamos. Bueno, pues sí, seguimos platicando con la tía Josefina. De hecho, ya tiene rato que la invité para que nos fuéramos a su casita, pero pues la tía sigue explicando lo mucho o poco que encuentra aquí en el campo. Alguien también nos da la bienvenida. Ah, ya vimos que él no se fue al campo, pero pues también él nos saluda. Ya al ratito, al igual, le vamos a dar de comer a él. Es el lugar donde explicó la tía donde vive, pues su casita. Luego nos damos cuenta en qué condiciones está. Y donde pues el carrizo es el único que cobra vida aquí en estos lugares. Lugares donde pues sí, pues los techos, siempre lámina, el viento entra por cualquier lugar. Y aquí es donde vive la tía. Al fondo estamos viendo que está ahí como un bracero. Los chepiches también, por ahí están. Y como lo mencionó la tía Jose, chepiches con frijoles. Al parecer los frijoles ya están listos. Sí, pues es el lugar donde hoy llegó la ayuda. Al fondo el comal. Nuestra gente pues se la ingenia. Se la ingenia para poner soluciones y preparar cosas. Pues buenos días, tío. Ahora sí que. Buenos días. Qué bueno que me visita, ¿no? Porque pues ahora sí que aquí necesitamos la ayuda. Qué bueno que ahora sí que los. Que lo mandan a usted. Y usted está con aquellas personas que mandan el recurso, el apoyo para nosotros. Porque la verdad pues sí lo necesitamos. Mire aquí, ahora sí que. Aquí estoy ahora sí que atesando mis frijolitos. Que ahorita llegué de que fui a juntar unos chepichitos. Para almorzar. Puse unos frijolitos. Ahorita ya este. Este hice unas tortillitas ahorita primero. Y ya ahorita para que. Vamos a comer un taquito. Comer unos frijolitos. Con unos chepichitos. Y una tacita de atole. Porque pues aquí vivo, mire. Ahora sí que pues como le dije, ¿no? De que mi esposo ahora sí que ya se perdió en el vicio. Y pues ya yo para mí solita. Entonces pues yo tengo que buscarle, ¿no? Y ahorita dije voy a. Se me antojaron unos chepiches. Porque pues para acompañar los frijolitos. Porque pues puros frijolitos voy a almorzar. Entonces sí una tacita de atolito. Tía José, tía, si me lo permite. Los frijoles ya están listos. Sí. Mire, vamos a reforzar ahorita los chepiches con los frijoles. Con algo más, tía. Claro que sí. Sí. Porque la olla está todo lo que da. Sí, mire. Y ahorita pues a ver qué más preparamos. Sí, híjole. Sí, los frijolitos con. Ahí está. Pues la leña también de este lado. Respondiendo muy bonito. Sí. Y es que mire, ahorita pues ahora sí que puse los frijolitos. Puse hartitos para que yo tenga para toda la semana. Porque pues ahora sí de que ya sí ya tengo mis frijolitos. Entonces para comerlos pues porque ya sí, ahora sí que con una salsita o con unos nopalitos. Porque pues ahora sí que por eso para no estar ahora sí que pues no, no hay tiempo pues de que pues ahora sí que tengo que ir a trabajar luego. Entonces por eso pongo, puse frijolitos pues para que ya haya frijolitos y ya los acompaño con unos chepichitos. Frijoles para toda la semana, tía. Para toda la semana, para toda la semana, mire. Por eso puse hartitos y mire qué ricos están los frijolitos. Que ahorita vamos a almorzar, mire. Tía José, tía, pues muchas gracias. Sí. Nos apuramos, tía. Sí, claro que sí, mire. Acompañando a la tía Josefina pues tenemos un queso, hay cebolla, cuatro chiles jalapeños, una cabeza de ajo. Además lo que se va a ocupar son seis huevos. Y por qué no combinamos la preparación con estos chepiches que hoy la tía Josefina los andaba juntando hace rato. Ahora sí, los chiles se cortaron de esta forma y se colocan de una vez. La cebolla así es como quedó. Y le comenzamos a mover de esta forma, sí. Para reforzar, sí, los chepiches y los frijoles que tiene la tía, pues también hacemos esta combinación. Claro, escuchamos a la tía como nos ha platicado. Y esperemos que el tío pues pronto, pronto deje de tomar. Eso también cuando se quiere, se puede. Esto ya también lleva el ajo. Porque no lo mencioné, pero ahí anda el ajo. Pues de una vez él ya está recibiendo, nos da gusto que ya está comiendo. Ahí lo dejamos y bueno que siga disfrutando ahorita de la comida. ¿Verdad? Híjole. En lo más alto de las montañas. Así es como va quedando. Le ponemos un poquito de sal. Lo que vemos ahorita lo vamos a sacar de la cazuela y lo vamos a moler. Ahí está. A continuación ponemos la cebolla. Se pone a freír. Aquí mismo la misma cazuela. Y pues ahí están los huevitos. De hecho se le ponen varios. Así es como va quedando hoy la preparación. Acompañando a la tía Josefina. Y le seguimos pues moviendo. Es el momento donde ya se le pone lo molido. Al igual pues le seguimos moviendo y moviendo. La preparación así es como quedó. De hecho cambié la cazuela porque la cazuela tenía pues un huequito. Y donde ya se le estaba escapando la comida. Pues la comida ya está lista. Allá en el fondo logramos ver a la tía Josefina con las calientitas. Y claro para combinar ahorita con la preparación que se está haciendo. De hecho pues la tía nos explicó cómo junta la leña. Cómo pues se trae las plantitas de ahí de las montañas. Y la tía pues la ingenia para poner soluciones a muchas cosas. La cual ella misma lo mencionó. El comal también así es como responde. Ahora me falta ponerle un poquito de queso a la preparación. Digamos pues es el complemento. Ahí está. Para eso ya no le puse más sal. Porque el queso si trae un poquito de sal. Las cosas que llegaron hoy para la tía Jose. Muchas cosas que le van a servir bastante. La cobijita que no puede hacer falta. Lentes. También tenemos suficientes lentes. La tía Jose nos explicó que la vista pues ya anda un poquito mal. Y ahí están ahorita que se prueben unos. Y pues qué alegría ver a la tía. Que pues ella misma está recibiendo. Pues la ayuda que hoy llegó aquí. En la cual pues vienen muchas cosas. Frejol, azúcar, arroz, leche. Una bonita despensa y ayuda. Gracias. Órale porque imagínense que no pensaba. Imagínense. Me queda asombrada. Con esta ayuda que me traen ahorita. Así que les doy las muchas gracias. Y a todas las personas que me han apoyado. Me han estado apoyando. Ahora sí que en este momento que yo no me lo esperaba. Pero muchas gracias a todas las personas que han hecho posible que me llegue esta ayuda. ¿Por qué? Porque ahora sí que en verdad sí la necesitamos. Discúlpeme porque ahora sí que a veces hasta la lengua se me traba. Porque de la emoción de esta ayuda. Porque pues ahora sí que. Escuchaba yo por comentarios. De que sí ayudan a las personas. Y ahora lo compruebo. Que sí es verdad. Sí es verdad. Porque lo estoy viendo ahorita. Ahora sí que yo como les digo. Que para el pobre la solución está en el campo. De que ahora sí nomás que no llueva. Allí hay ahora sí comida. Pero necesito unirla a buscar. Que con esto pues ya me la voy pasando. Ahora sí que muchas gracias. A todas y que a las personas que han hecho posible que me llegue este recurso. ¿Por qué? Porque ahora sí que sí lo necesitamos. Somos de las personas de la tercera edad. Y sí ahora sí que sí nos están apoyando. Muchísimas gracias. Que Diosito los colme de bendiciones. Y que ahora sí que con Dios van a tener su recompensa. Que Diosito los cuide principalmente a usted. Tío. ¿Por qué? Porque ahora sí que usted más que nada nos apoya. A todas las personas de la tercera edad que lo necesitamos. Tía José, tía. Sí. Gracias. Y claro. Pues seguimos colocando ya la ayuda. Sí. Para que el petate pues quede todo cubierto. Ahí está. Mira. Ahí los tenemos. Y además con la otra preparación que se hizo. Pues la comida quedó así de esta forma. Pues ya toda lista. El plato así es como quedó. El otro complemento. Los chepiches. Desde las montañas aquí hasta la mesa de la tía José. El plato pues sí. El plato pues ahí está con los huevitos. La tortilla calientita. Y la calientita. Mire. Gracias tía. Sí tío. Y además acompañado pues con lo demás. Ahí está. Tengo también atole tío. Vamos a tomar un poquito de atolito. Porque ya este. Ya había yo dejado mi atolito antes de irme por los chepiches. Y vamos a recibir un taquito. Tía José tía. Pues muchas gracias. Sí. Gracias por el atole. Aquí está tío. Aquí está mire. Aquí está mi taza. Ya vamos a recibir tía. Algo se me estaba olvidando tía. Para que reciba aquí una hojandra. Sí tío. Para que la refuerce pues ahí con su atole tía. Sí tío. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues lo voy a pedazar para recibir tío. Porque ahora sí que. Pues apenas voy a desayunar también yo. Y me va a acompañar. La acompañamos tía. Sí tío. Porque ya es tarde. Y a José tía me da mucho gusto. Que va a combinar el pan ahí con su atole tía. Sí tío. Y ahorita que todo pues está bien calientito. Sí tío. Vamos a recibir ahorita mire. Porque hace frío. Así es. Queda bien un atolito. Y con unos frijolitos. Una tortillita. Mire gracias a Dios. Voy a recibir ahora sí que la ayuda que me han traído ustedes tío Guarache. Entonces este. Muchas muchísimas gracias. Y llévele mis. Ahora sí que cordiales saludos. A todas esas personas que me han enviado. Que vamos a disfrutar. Muchísimas gracias. Y a usted también. Porque ahora sí que. Usted nos ha estado. Pues me ha apoyado pues con esto. Imagínese que. Yo pensaba comer nomás mis frijolitos. Y mi atolito. Y mire. Hasta pancito me trajo. Hoy llegó el pan también. Sí. Tía José. Buen provecho. Gracias. Voy a. Voy a recibir. La tía José está recibiendo su pancito. Al igual. Pues de este otro lado. Pues aquí anda mi plato. Claro. Con el permiso de todos. Pues al igual. Pues ahí está. Ahí está una parte de mi taco. Miren. Ahora sí nos vamos ya con la tradicional mordida. Ahí está. Ya mordí el taco. Híjole. Pues tremenda mordida que le pegué al taco. Ahí con los chepiches. No. Así que yo aquí está mi camita. Mire. Aquí duermo. Mire. Esta es mi camita. Aquí está mi ropa. Mire. Este es mi ropero. Mire. Aquí está mi ropa. Mire que aquí acomodo mis cosas. Porque pues no hay. José mencionó. Y tiene razón. Estamos viendo la cama. La cual si es que se le puede llamar cama. Pues están malas condiciones. Una media colchoneta. Pero eso pues no. Para descansar. Pues no amortigua nada. Híjole. Esta es mi cobijita que me tapo. Sí. Así que aquí tengo mis imágenes. Que aquí está nuestro Padre Dios. Mi Cristo. Que ahora sí que yo a él siempre le pido. Que me cuide. Y que ahora sí que me proporcione. Que me proporcione las ayudas. Porque pues la verdad. Si no las necesito tío. Entonces yo le doy las gracias. En que pasaron a visitarme. No tengo ahora sí. Palabras no. Para expresarme. Pero pues yo pienso que. Este. Pidiéndole a mi Dios acá. Que él ahora sí desde arriba. Pues. Me va a mandar sus bendiciones. Les va a mandar a ustedes. Para qué. Para que. Ahora sí que. Anden. Ahora sí que. Les echa su bendición a ustedes. A las personas que. Por las personas que. Le brindan. Que le dan la ayuda. Usted me la trae. Y. Pues ahora sí que. Todos ponemos un granito. Ponen un granito. No. Porque yo la recibo. Entonces ustedes son los que la traen. Y muchas gracias tío. Muchas gracias. Porque. Pues ahora sí que. Más que nada. Por nuestro Padre Dios. Que. Que Dios. Ahora sí que yo siempre le pido. Que no me deje sola. Ahora sí que me cuide. Todas las noches. Y. Pues eso es lo que yo le pido. Encarecidamente. No. De que. Pues que me cuide. Ahorita pues. Mi esposo. Ahora sí que. Mi esposo ahorita. Pues como él toma. Pues. Entonces ahorita es la hora. De que se va. Y no ha llegado. Pero yo ahorita. Lo voy a ir a buscar. Para. Ahora sí que. Ofrecerle de la ayuda. Que usted me trajo. Para ofrecerle. Pues darle un taco. De lo que. Las personas del otro lado. Nos mandan. Pues. Porque yo pienso que. Como dicen. No. Que esa es una enfermedad. Y ya ahora sí que. Ya vamos a compartir. Las cosas que usted me trajo. Y ojalá que no se olvide de nosotros. Yo ahorita lo voy a buscar. Y ya le doy un taquito. De lo que usted. Nos ha preparado. Para que yo reciba. Le voy a dar a él también. Aún así. Me preocupa el tío. De que si ahorita anda por ahí en la calle. Si anda tomando. Ah. Los reflejos. Ya no son los mismos. Cuando una persona. Se alcoholiza. No se vaya a atravesar en la calle. Cuántas cosas. Y gracias. Pues va. Va a ir a buscar al tío. Para que allá venga. Y para que coma también tía. Si tío. Si ahorita. Pues ahora sí que. Lo que usted me ha traído. Yo le voy a. Lo voy a compartir con él. Yo le voy a dar. De lo que. De lo que usted. Nos ha preparado. Lo voy a ir a buscar ahorita. Y yo le voy a. Ofrecer. Le voy a. Voy a comer con él. Para que ya. Este. Porque. Pues ahora sí que. Ojalá. Que yo le pido a Dios. Que ahora sí que él se componga. De esa enfermedad. Porque dicen que esa es una enfermedad. Y sí. Porque. Pues ahora sí que. Hay veces que lo dejaba. Y hay veces que lo agarró. Pero ahorita la ha estado agarrando. Ahorita ya no. Ya no se cuenta bien con él. Ya no da gasto. Cuando quiere trabaja. Cuando no. Pero para su botellita. Para su botellita. Y entonces. Pues hay veces que. Por eso a mí. Ya no me da dinero. No me da para la comida. Pues yo tengo que trabajar. Pero gracias a usted. Que nos ha traído. Este apoyo. Ahora sí que vamos a tener. Suficiente. Para que yo también le invite a él. De comer. Eh. Y muchas gracias. A aquellas personas. De los Estados Unidos. De no sé de dónde. Ahora sí que nos apoyan. ¿No? Porque yo pienso que es de lejos. Sí tía. Entonces. Entonces yo le doy las gracias. Y que lo colme de bendiciones. A usted. Y a las otras personas. Que por. Por su apoyo. Que nos están mandando. Por eso. Vamos a tener para comer. Que si no. Imagínese. Que fuera de nosotros. Ahora sí que hasta. Ese grado ha llegado. De que me. Se lleva mis cosas. De aquí de mi mesa. Y se lo lleva. No puedo dejar. A veces mi ropa. Se la lleva. Entonces. No puedo dejar. Ahí están los tendederos. Que aquí tengo que. Tender mi ropa. Lavar mi ropa. Piendo aquí mi ropa. ¿Por qué? Porque. Para que no se la lleve a vender. Porque él. Ahora sí que. Se la lleva a vender. Para que sea. Para su mezcal. Eh. Entonces. Les digo. Aquí pues. Yo no tengo. Gran cosa pues. Pero de todos modos. Ahora sí que. A veces. Compro un litrito de aceite. O compro. Un kilo de azúcar. Pues se lo lleva a vender. Entonces. Un bote. Un bote. Una jícara. No se escapa nada. Entonces. Por eso. Precisamente. Pues ahora sí que. Pues. Dicen que es una enfermedad. Eh. Pero pues. La verdad. Yo digo que. Porque no quiere dejarlo. ¿No? Ya lo he curado mucho. Ya lo he curado demasiado. Pero. Pues. No quiere dejarlo. Pero pues ahora sí que. Pero. Ahora sí que. La ayuda que usted me ha traído. Yo la voy a compartir con él. Muchas gracias. Y. Esto nos va a ayudar bastante. Bastante. Nos va a ayudar. Porque ahora sí que. Ya no vamos a comer. Este. Puros frijolitos. Ya lo vamos a acompañar. Con unos huevitos. Ahora sí que. Con lo que usted nos ha traído. Y muchas gracias. A las personas. Que nos han. Que nos han mandado esta ayuda. Usted llévele por medio de que. De su. Ahora sí que. De su visita. Usted comuníqueles. Y dígales que nosotros. Que le pedimos mucho acá. A Dios. Que aquí está nuestro Cristo. Que él. Ahora sí. Él va a apoyar. Va a ver. Por aquellas personas. Para que. Tengan trabajo. Y no. Les falte su trabajo. Y los colme de bendiciones. También a usted tío. José. Muchas gracias. Primero Dios. Esperemos todo mejor. Aquí en su hogar. Se compongan las cosas tía. Sí. Tía. Además de la ayuda. Que está colocada. Allí en el petate. Sí. También en su manita. Por favor. Gracias tío. Se quedan ahí mil pesos tía. Sí tío. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y que Dios lo colme de bendiciones. Eh tío. Que Dios lo colme de bendiciones. Y ahora sí. Que por nuestro Padre Dios. Que tenemos aquí. Que ahora sí. Que él va a apagar mucho por ustedes. Y muchísimas gracias. Y no se olvide de nosotros. Ya bendiciones. Sí tío. Ya por último. Vamos a presentar la ayuda. Que está aquí colocada en el petate tía. Sí tío. Sí tío. Sí. Porque la ayuda aquí es donde se queda. Sí. La tía José nos ayudó a colocarla. La cobija. Tía. Sus tenis tía. Sí tío. Ahí está el refuerzo. Sí tío. Y bueno. Pues ahí se queda todo lo demás. Sí. Ahora sí. Con permiso de todos. Pues me comienzo a despedir. Ah por aquí están los lentes tía. Sí tío. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Con el permiso de todos. Llegó la hora de la despedida por hoy. Claro. Para continuar como siempre. Pues con más videos. Con más recorridos. Visitando a nuestros tíos. A nuestras tías. Ahí vamos llegando. Donde las nubes acarician la montaña. Gracias.